Entonces, periquito, eso, por ahí vamos bien, vale, periquito, hambriento, que pían mucho, con mucho metal. No lo quiero todo con pío pío. Periquito, se hinchoa, fue más puro, vale, venga, vamos allá, laringe alta, ahora tú vas a hacer, yo quiero, con la boca pequeña. ¿Tú sabes el chiste de la rana? Pues yo no he visto ninguna, pues lo mismo pero con el periquito. Es que me hace mucha gracia, está súper bien, es que nunca te había oído este sonido y es muy gracioso. Vale, vale, está muy bien. Eso fue más gallina que periquito. Periquito. Con dedillos que se te va hacia una A. Periquito. 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 Vale